Siempre, ahí se ven las corrientes de opinión, de una u otra forma. Las corrientes de ayer fueron demasiado contundentes. Ustedes saben, porque nos conocemos bastante, muchos de ustedes periodistas, ya no tan jóvenes algunos, nos hemos visto la cara 14, 15 años y saben que cuando nosotros nos sentamos aquí y decimos un pronóstico, es porque estamos trabajando con sencillez, sinceridad y transparencia, con dedicación y voluntad para el logro de ese objetivo. Yo pronostico aquí, queridos camaradas, que las fuerzas de la patria, las fuerzas de la revolución, vamos a obtener una buena victoria cualitativa, cuantitativa, en todo el frente y el terreno de la batalla municipal el 8 de diciembre. Y digo más, eso está escrito, ñapita. Está escrita la victoria. Está escrita la victoria. Le tocará a los equipos de la Dirección Nacional, ya ajustar detalles de la maquinaria electoral a las unidades de batalla, Hugo Chávez, la Jubeche, al Comando Bolívar. Chávez, nosotros trabajamos en serio allí, en el terreno, con la gente, con sinceridad, siempre con espíritu muy sensible de crítica, autocrítica, de compromiso. Nosotros no vamos a prometer nada a ningún lado. Ustedes no nos verán nosotros prometiendo. Ni vamos a hacerle daño a nadie tampoco, porque así como nosotros decíamos en la reunión, nosotros estamos en una pre-campaña electoral, y vamos a una campaña electoral, nuestros candidatos.